Bienvenido a un nuevo video. Hoy descubrirás datos impactantes sobre la sexualidad femenina y lo que a ellas les pasa cuando acaban si les practicas sexo anal. Si te interesa aprender las claves de la psicología femenina, quédate hasta el final para no perderte nada del contenido. No olvides darle like y activar la campanita de suscripción para recibir las novedades de tu canal. Comencemos. Según estudios, el semen posee productos químicos que alteran el estado de ánimo muy similares a los antidepresivos. En el líquido seminal se hallaron dos tipos de antidepresivos, serotonina y tirotropina, y un agente de inducción al sueño, melatonina. La práctica del sexo oral no es un asunto que solo reciben los hombres, pues ellos también pueden hacer esto para su pareja. El sexo oral, en términos generales, se lleva a cabo antes de la relación sexual con el fin de darle un inicio a la estimulación. Según los estudios, 65% de los hombres aseguró haber hecho sexo oral, cantidad que en el caso de las mujeres entrevistadas se situó en 55%. Si quieres aprender a cómo generar orgasmos en las mujeres, toca el link en la descripción de este video y te garantizo que aprenderás sobre cómo ser un maestro del sexo. Los murciélagos suelen llevar a cabo el sexo oral con el fin de prolongar el tiempo de apareamiento. A los hombres se les ha enseñado desde la edad temprana a ser fuertes y a no mostrar sus sentimientos, especialmente los vulnerables. Se les dice que sean hombres y aguanten, y que no muestren ninguna debilidad. Muchos hombres asumen ese papel y creen que nadie los amará por lo que son intrínsecamente, sino más bien por lo que pueden hacer y proporcionar las felaciones o cualquier forma de contacto físico o sexual dado a un hombre. Unidireccionalmente, por parte de una mujer, es una de las pocas ocasiones en las que un hombre puede sentir que su pareja realmente se concentra en él y lo cuida. Si bien el coito es obviamente excelente y agradable, la idea de una mujer que se concentre en su placer y lo cuide es algo que los hombres anhelan y no sienten que tienen derecho a pedir, al menos fuera del dormitorio. Los hombres que reciben sexo oral por parte de sus parejas son, según los expertos, mucho más felices. Una investigación indica que los hombres son menos proclives a producir placer en su pareja a través del sexo oral, mientras que las mujeres tienen una tendencia a ese contacto íntimo con sus compañeros. Y siguiendo con este estudio, el 60% de las mujeres reportaron haber dado, pero solo el 52% de los hombres dijeron haberlo realizado. De hecho, solo el 44% de las chicas dijo que su pareja tuvo la gentileza de darles placer con su boca. Por otro lado, el 73% de los varones y el 69% de las mujeres explicaron que disfrutan mucho recibir este tipo de atención. El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial y se puede transmitir tanto por sexo vaginal como anal y oral. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, nuestro sistema inmunitario suele eliminar la infección sin dejar secuelas. Si una mujer, después de chuparte el pene, te besa en la boca, significa que el sabor de tu pene es algo que ella disfruta y quiere compartirlo contigo. Esto es algo realmente especial, ya que significa que ella realmente se siente cómoda contigo y está dispuesta a explorar la sexualidad con una conexión profunda. Si una mujer alaga tus manos es porque siente atracción sexual por ti, no desperdicies esta oportunidad. Las mujeres jóvenes son más propensas a practicar sexo oral que los hombres, incluso si ellos no quieren. Un estudio mostró que la decisión de las mujeres de no recibir sexo oral fue motivada por la percepción negativa que tienen los hombres sobre los genitales femeninos. Los hombres jóvenes tienen más prejuicios por los genitales femeninos y muchas veces han tildado el acto como de mal gusto. Entre las más comunes enfermedades que pueden ser transmitidas a través del sexo oral, hay que destacar al virus del papiloma humano, VIH, herpes, gonorrea, clamidia y sífilis. Las mujeres que han disfrutado de practicar sexo oral son las más propensas a engañar a su pareja. Si ella es una experta en comer helado, ten cuidado compañero. El sexo no es el único factor que puede desencadenar una cistitis, pero sí es uno de los más frecuentes. Nuestra orina elimina toxinas y desecha sustancias que el cuerpo no necesita, pero no es un anticonceptivo ni tiene poderes espermicidas. Hay mujeres que después del sexo anal secretan líquidos. Esto puede ocurrir por presencia del moco de la mucosa anal o por el uso de lubricantes o ser debido a la eyaculación. Con el sexo anal puedes embarazar a una mujer. Esto se debe a que la abertura vaginal y el ano están muy cerca uno del otro. Así que siempre hay posibilidad de que los espermatozoides entren a la vagina y viajen hasta fecundar un óvulo. Esto es algo bastante improbable y poco común, pero aún así es posible. Durar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales puede generar problemas de eyaculación precoz, problemas de erección y problemas en varios aspectos de tu vida. A más de la mitad de las mujeres les excita decir malas palabras durante el sexo. Para tener buen sexo anal, los juegos previos son fundamentales. Las caricias juegan un papel importantísimo en la preparación del terreno y en la lubricación de la zona. Lo ideal es que tu pareja comience la estimulación con besos suaves en la zona y hasta puede aprovechar algún juguete sexual que tengan. Al mismo tiempo, acariciar el clítoris o pedirle que se lo acaricie ella misma. Todas las posiciones sexuales son válidas en el momento de tener sexo por la cola, en cuatro patas, parados, de costado e incluso en la clásica del misionero. Lo importante es que estén cómodos y puedan disfrutar los dos. Si tan solo le preguntas a tu pareja qué le gusta en la cama, puede aumentar su placer en un 40%. Hay tres posiciones que pueden hacer que una mujer se sienta genial durante el acto sexual y no pueda olvidarte. En primer lugar, está la posición en la que ella se sienta frente a ti y tú la penetras, lo que permite estimular su clítoris. Otro ejemplo es la posición de perrito, en la que ella se coloca en cuatro patas y tú la penetras por detrás. Esta posición también permite estimular su clítoris. Por último, el sexo oral es una posición que a muchas mujeres les encanta y que puede dejarlas con ganas de más. Antes de lanzarte con tu primera relación de sexo anal, es mejor que uno mismo se auto explore su cuerpo. Empieza a tocar la zona anal con caricias, masajes, introduciendo los dedos o que alguien te practique el anilingus. Es muy importante conocerse uno mismo antes de interaccionar con otras personas. A los 40 se dispara el deseo sexual psicológico. En esta década es en la que se cometen más infidelidades, sobre todo por aburrimiento o rutina. Por eso es que buscan y quieren cumplir fantasías sexuales. Los hombres quieren mantener sexo como si fueran más jóvenes. Según un estudio, un 82% de las mujeres afirma tener relaciones sexuales durante su periodo. Los hombres también demandan amor en el dormitorio. Así lo reflejó un estudio realizado a más de 2.000 personas en Estados Unidos por parte de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana. La pesquisa determinó que el romance y el afecto son algunas de las conductas sexuales más atractivas entre hombres y mujeres, es decir, besos, abrazos y caricias. El estrés anula la capacidad de llegar al orgasmo en las mujeres y limita significativamente la secreción de hormonas sexuales. Una mujer te dejará tener sexo por detrás si tú le tocas en su zona favorita en esos lugares en las que ella más excita. Durante el orgasmo, la mujer puede aumentar hasta un 75% su resistencia al dolor. Si una chica no ha superado a su ex, hablará de él muy bien. Ojo con eso. Las mujeres experimentan el placer psicológico antes que el físico y los hombres experimentan el placer físico antes que el psicológico. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Wellington, en Nueva Zelanda, destaca que a los hombres les encanta mirar los senos de la mujer. Así que, compra alguna lencería sexy y que deje a la vista estos atributos. Cambiar de papeles es una forma lúdica de que sepan qué les gustaría escuchar del otro. Asume el rol de tu pareja y expresa lo que quisieras escuchar, de la misma manera que él te dirá lo que quisiera oír de tu boca. Las fantasías sexuales tienen lugar en la imaginación. Son representaciones que motivan a los actos sexuales. Sin ellas, el deseo sexual es muy bajo o nulo. Las mujeres necesitan mantener relaciones sexuales al menos una vez a la semana. De lo contrario, se sienten incómodas física y emocionalmente. Gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Me gustaría leer tu opinión y responderte en los comentarios. Suscríbete si te ha gustado nuestro contenido. Recuerda que tienes nuestro curso para volverte un maestro del sexo y lograr orgasmos en las mujeres. Lo vas a encontrar en la descripción de este video. Comparte esto con tus amigos y mira más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.